Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos aquí a Raulito. A Raulito, para realizarle una sesión relajante, 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 porque te has sometido ahora un poco de tren, habla en inglés, etc. Y entonces, esto espero que le sirva a él y también le sirva a vosotros para un ratito de tranquilidad, de paz y de relajante. Relax, 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 relax. Ok, pues vamos allá. Bueno, vamos a comenzar con lo que ya le gusta mucho a Raul y así vamos entrando un poco en esa dinámica de bajar pulsaciones, e irnos relajando todos un poco y para ello vamos a utilizar el cuenco tibetano. Así que quiero que vayas respirando profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Adelante Raul, inhala por la nariz y exhala, inhala de nuevo a tu ritmo y exhala. Y vamos escuchando estas ondas, sintiéndolas, ahora en tu lado izquierdo. Una más larga. Y ahora en tu lado derecho. Y ahora aquí. Vas notando como todos tus músculos se destensan, destensa tu mandíbula, libera tu entrecejo. Muy bien. Y sigue notando tu respiración. Y vamos a centrarnos ahora en el aroma de la lavanda. en el aroma de la lavanda para que siga con la relajación. Muy bien. y voy a estar enfadando un poquito. y voy a echar un poquito. Y tú ya lo debes de ir notando Llénate de este aroma Que pudiera parecer que te lleva al campo A la naturaleza Imagina que te has ido allí un rato Estás tú solo Te da el viento Pero tienes abrigo y estás muy cómodo Calentito Los pajarillos te acompañan Y tú les hablas y les contestas Y te abre el libro que te ha llevado Mientras que te sientas en una piedra Y tocas un poco de hierba fresca que tiene cerca De fondo se escucha un riachuelo Y siéntete como si estuvieras allí Siente esa tranquilidad y esa relajación Y te voy a ir dejando en ese sitio Y mientras les voy a hacerte alguna cosita Sobre tu cara Sobre tu cuello Sobre tu pecho Hombros Para que así todo ayude a que tu relajación sea máxima 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 Máximo Vamos a comenzar con este pañuelo Lo voy a utilizar para tener alguna presión aquí en tu hombro en tu pecho y en tu hombro izquierdo permita que tu cuerpo se relaje relax, 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 relax y ahora con este pañuelo tan suave lo paso por aquí, por tu cabeza y también hacemos pequeñas presiones aquí en tu cabeza aquí en tus orejas Estimulamos así tu cuero cabelludo Siguiendo con el cuero cabelludo, vamos a utilizar esta herramienta que tanto ha disfrutado en otros masajes Porque tiene una puntita que te ofrece mayor presión en determinados puntos, todo a la vez Masajeamos, 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 masajeamos Y masajeamos, 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 masajeamos Masajeamos, shhhh Shhh Muy bien, ahora vamos a hacerte un poco de presión con esta herramienta tan poco afilada. afilada Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ahora quiero que te centres en el sonido que tienes cerca de tus orejas, ese sonido que es tan 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 hipnótico. hipnótico, 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 que te relajas, que te relajas. que te relajas, que te relajas. la clau, la clau, la clau. la clau, la clau. la clau, la clau. un poco mas ¡Suscríbete! 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 aquí en la orejita aquí en la orejita aquí en el cuello aquí en el otro lado aquí en la orejita 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 ¡Gracias! No, no, no. 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 No, no.